Añubia, ay, añubia, ay, añubia, no llove No me va a muer el tamaro, y aunque el tamaro no morre Aunque el tamaro no morre, ay, añubia, la, 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 la Añubia, ay, añubia, la, 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 la Lara, en cira, en vegana, nos botan raíces de plata Lara, en cira, en cira, en vegana, nos botan raíces de plata Toma la amor en la oculta, olvídalo si que mata, olvídalo si que mata Voy a dar la despedida con rocas y carameles, voy a dar la despedida con rocas y carameles Quítate de este carlabas para que remita puedes, para que remita puedes Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la